¿Qué vueltas eres? Desde hace una pila de días estoy por personalizar mi iPad Pro Hoy finalmente vamos a hacerlo, así que vamos a ver cómo queda Y perfecto gente, estaba aquí como que tenía todos los materiales pero me falta todo Así que vamos a la tienda, vamos a comprar unos acrílicos, spray, todo lo necesario para seguir personalizando mi iPad Pro Y ya tenemos todo aquí Ahora mismo tuve que sacar el tablet para afuera Tengan mucho cuidado con el spray Es bastante fuerte Me imagino que esté seco dentro de un ratito Pero ustedes no tienen que esperar nada Así que vamos con el dibujo Gracias por ver el video Hasta esta parte de aquí ya tenemos todo el dibujo A mí me parece que va quedando bastante, bastante bien Recuerden que esta es la parte más importante de un proyecto Si un dibujo nos queda bien Ya tenemos, podría yo decir, como... Más del 50% asegurado de que va a quedar bien Vamos a ver cómo queda esto Tengo ya tremendas ganas de pintar Y para esto, mi gente, vamos a utilizar los acrílicos Que compramos hace un ratico, ¿ok? A pintar se ha dicho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no le falta mucho, ¿no? Vamos a caerle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Si eres nuevo por acá, te pido por favor que te suscribas. Regálame un like si te gustó el video. Y déjame por ahí también en los comentarios si quieres que haga otro video como este. También puedo, por ejemplo, customizar mi iPhone. O cualquier otra cosa. Mi computadora, mi casa, mi... Todo. Así que ya sabes, gente. Comenta abajo y nos vemos en el próximo video. Díganme, de verdad no quedo pro. Miren eso. Chau, gente.